Cortés Mastro luego de conocer su victoria expresó que su contrincante Laxol fue un fiscal corrupto en Nevada que lideró los esfuerzos de Trump para anular las elecciones de 2020. Ella es de aquí, ella quiere que nosotros todos tenemos una calidad buena y yo creo que ella es la mejor para la posición. Por su parte Laxol tras conocer su victoria en las primarias republicanas habló sobre el incremento de la seguridad en la frontera y hacerle frente a la inflación. Me gustaría agradecerle al presidente Trump, no solo por creer en mí, sino por creer en Nevada y liderar el movimiento América Primero, un movimiento que está vivo en Nevada. En Nevada también elegirán en noviembre tres congresistas. Los actuales representantes demócratas Dina Tyrus, Susie Lee y Stephen Horford se enfrentarán a los republicanos Mark Robertson, April Becker y Sam Peters. También en el estado de Plata los electores decidirán quién será el gobernador. El actual mandatario Steve Sisolak buscará su reelección ante el candidato republicano Joe Lombardo, jefe de la policía metropolitana de Las Vegas. Lombardo tras conocer su victoria en las primarias criticó fuertemente la gestión de Sisolak durante la pandemia. Mientras que el gobernador demócrata agradeció a los nevadenses la oportunidad para luchar por un segundo mandato.